Entonces, ay como cuesta, me dejó una cicatriz, dice mamá, me sacó, es como la naranja que le saca un gajo, está pegado, forma parte de la misma naranja, ahora tiene que haber un proceso de sanar, no, 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 ese proceso no se sana, hasta que viene el cabezón, o la cabezona, los nietos, viene el nieto, y solo el nieto calma, ahora está mal eso, la madre nos crió a nosotros, nosotros no podemos poner la carga a los nietos, ese es el grave error de muchos hijos, muchos hijos saben lo que los padres pasan para criarlo y educarlo, y después les zampan al nieto, ¿verdad Maco? Está mal, críelo usted, deje que su padre o su madre disfruten, pero no se le ponga la carga de que los cuiden, que estén con ellos, que les den de comer, que les cambien de pañal, no, disfrútenlo abuelo, ahí está el nieto, cuídelo, esté 5 o 10 minutos, media hora, una hora con él, pero las responsabilidades son de los padres, pague una empleada, pero no se le ponga la carga, pero eso se va haciendo parte de uno, porque la mujer del otro, nunca habían visto ángeles, ahora los ángeles estuvieron ahí, iban a destruir todo eso, y dijo en escape por la montaña, cuando iban a la montaña acapando, en forma natural, como cuando una madre llora a su bebé, y dice, fue la que nadie salió cubriendo, y qué importa que esté en el culto, qué importa que esté el predicador fulano de tal, o si está en la mesa almorzando con fulano de tal, el bebé llora, vaya a atenderlo, y vayan, usted no lo va a decir, y dice, quédate quieto, y dice, quédate quieto, el qué, que sea Donald Trump, que esté ahí, no me interesa, se va a atender a su hijo, es natural, le sale de adentro, ahora, ahí es donde nosotros no lo entendemos, porque el Señor Jesús dice, el que ama más, padre, madre, mujer, e hijos, más que a mí, no entra en el reino de los cielos, cosa dura, y difícil de entender, porque usted se ha hecho parte de su vida, ¿está en su corazón, está en sus entrañas, está en su pensamiento?, ¿a qué punto quiere llevarnos el Señor que lo amemos a Él, más que a nuestros hijos?, ¿a qué punto el Señor quiere que lo amemos a Él, más que a nuestra esposa, más que a nuestro esposo?, ¿a qué punto el Señor quiere que amemos a Él, más que a mi padre, o más que a mi madre?, ¿a qué punto?, ¿cómo tiene que ser nuestro amor por el Señor, para ganarnos su admiración, su cuidado, y luego, la vida eterna?, que nos saque de aquí, de la tierra, y nos dé la corona de la vida eterna, viviendo para siempre, Él nos permite ver en su palabra, nos permite ver en su palabra, lo que es la carne, con todos sus atributos, y sus consecuencias, de pecado y de maldad, como nos desorienta y nos aparta de Dios, al punto de aborrecernos a nosotros mismos, y amarlo a Él, porque Él nos amó, estando nosotros, en el pozo del fango del pecado, y Él vino y tomó un cuerpo, y se metió en el fango del pecado, pero para sacarnos al reino de Él, porque nosotros no podíamos oírlo a Él, entonces Él se hizo como uno de nosotros, ahí está el pobre bombero, Rubén Payares, y va al incendio, y viene el fuego allá, y unas hormiguitas ahí, todas, y una lleva una hoja de eucalipto, otra lleva una hoja de pasto, y otra lleva un palito, y otra lleva otra cosa, y va todo, y usted ve el fuego que viene, y se las va a devorar las hormiguitas, y ahí está el pobre bombero, Rubén Payares, y dice, ay Señor, la va a destruir, qué belleza esos animales, qué inteligentes que son, mira, metros, 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 y metros, y por ahí le dice el sargento, y dice, eh Payares, ¿dónde vas? Y dice, no Señor, anda buscando, ¿qué anda buscando usted? Vaya Payares, que hay fuego, y si se entera que eran las hormiguitas, me saca del cuartel, me pone en el loquero, este fue a apagar el incendio, y dice, anda mirando las hormiguitas, ¿a quién le interesa las hormigas en un bosque? ¿Escuchó? Y como las hormigas, usted le grita, y dice, parece un trueno, las hormiguitas no pueden discernir una voz tan grande, oigan hormiguitas, oigan hormiguitas, y dice, que es un trueno, eh, y dice, ¿qué es ese? Cuidado que nos pisa, entonces somos como gigantes, caminando en el bosque, y que van a escuchar las hormiguitas a tu voz, no te entienden, pero si tú te haces una hormiguita, y le decís, oigan, vengan aquí, tengo una gran noticia, que pronto esto va a ser destruido con fuego, todo esto, la destrucción viene hacia nosotros, pero tenemos un camino de salida, miren, vengan por aquí, no es lo que hizo Jesús con nosotros, no se hizo uno de nosotros, y nos dijo que viene una destrucción, y que van todo rumbo a un fuego eterno, y no nos sacó por otro camino, para la salvación, nosotros tenemos que amarlo a Él por lo que Él hizo, no por lo que nos ofrece, Él nos ofrece lo que nos ofrece por el inconmensurable amor que nos tiene, pero aunque no nos ofreciera nada, debiéramos amarlo por lo que Él ya hizo, que se llama salvación, perdón, redención, santificación, justificación, Él nos justificó con el Padre, estamos justificados por su sangre, Él nos redimió porque pagó el precio, ocupó nuestro lugar en el sacrificio, en vez de mandarnos al infierno, Él sufrió un infierno en la cruz del Calvario, está escuchando, está escuchando, nos perdonó porque Él cargó nuestro pecado, el sufrimiento de nuestra condena, la pagó Él, Dios no nos perdonó, puso nuestro pecado sobre su Hijo Jesús en la cruz, entonces nos perdonó, nos lavó, la Biblia dice, Apocalipsis capítulo 1, dice, al que nos amó y nos limpió de nuestro pecado, no nos limpió y luego nos amó, nos amó así como estábamos, viendo la triste condición, triste condición del alma humana, cómo es un alma humana sin Dios, métase en una casa donde hay disgusto, envidia, amargura, dolor, rabia, insultos, donde no se come en paz ni se duerme en paz, donde hay reproche, donde hay mentira, engaño, traición, donde hay maldiciones, malas palabras, el ambiente que se mueve, lo que hay en el corazón de una persona que conoce al Señor, si todos los días sufre eso, el mundo entero, las ciudades enteras son así, usted ve la gente y parece que no pasará nada, pero si los observa detenidamente, empieza a darse cuenta que el rostro de la gente manifiesta lo que hay en el corazón, la Biblia dice, el corazón alegre deja el rostro hermoso, pero el corazón abatido desmuda el rostro. Y esos políticos agarrándose a trompadas en el Palacio Legislativo. Y otros amargados porque no ganan. Miren nomás que habrá pasado en Estados Unidos con la pérdida de la candidatura de la Hillary Clinton, la amargura de ella y toda su gente. Y lo que se ve venir encima todavía si este hombre determina mandar preso al presidente Obama y mandar preso a Hillary Clinton y mandar preso al presidente Bush y mandar preso a otros más. Por todas las guerras y desastres y las torres gemelas, si este hombre determina poner orden en esa casa grande llamada Estados Unidos y hacer que los que robaron, los que mintieron, los que hicieron mal, paguen las consecuencias. Los nervios, el malestar de esa gente, todo eso Jesús veía en el mundo y peor, peor. Porque el mundo era una Sodoma y Gomorra. El mundo era como los días de Noé. Y Dios tuvo compasión de nosotros. Y Él dice, yo no hice al hombre para esto. Yo no creé la familia para esto. Mire la familia los que son hoy en día. El relajo, la competencia, la rabia entre hermanos, el disimulo, y como dijo el apóstol Pablo, si os coméis y os mordéis, mirad que no os consumáis unos a otros. Y el odio que hay entre los hermanos, la rabia que hay entre ellos, la competencia que hay, que en esta fiesta, ¿cómo andás? ¿Qué bien? ¿Vas a pasar bien? ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Sí? Es todo emociones que están en el aire. El alma humana se ha emocionado, pero pasan la fiesta y hasta la próxima fiesta tal vez no te llaman. Una vez fui a un velorio que los hermanos se decían, nosotros nos vemos solamente en los velorios, cuando muere alguien, pero después los 365 días del año no nos vemos, porque hay envidia, envidia de lo que tenés, envidia de lo que progresaste, envidia de lo que hiciste. Y se refleja en la gente. Usted le está diciendo, ah, te quiero mostrar algo en el fondo, vení, te quiero mostrar una bendición. Y cuando usted le está mostrando, dice, ah, sí, yo en mi casa también tengo otra. Yo no te pregunté nada. Ah, pero no te puedo contar, vos me estás contando. Sí, pero no me cuentes. Aceptá mi bendición. Disfrutá mi bendición. Pero ¿cuánta gente hay que usted le dice, ay, vos sabés que me compré una telita? Y dice, pero yo tengo una cantidad de telitas allá en casa. Ah, si usted se compró una, pero yo tengo una cantidad. ¿Qué es eso? Envidia. Pero no se dan cuenta, está adentro, forma parte de ellos, sale, como cuando la mujer del otro miró hacia atrás, sale, es espontáneo, porque ha formado parte de su carne y de su mente, y de su pensamiento. Y cuando usted va a corregir eso, tiene que llevar un bisturí y mucha paciencia, porque cualquier persona que se enfrente a que le reprochen su manera de ser, su forma de ser, su conducta, se va a volcar como leche hervida. Y usted tiene que tener bien agarrado su mano y su corazón y su mente del Espíritu Santo, y siempre dispuesto a echar para atrás, para decir, no te quise ofender, no fue esa la intención, me gustaría que cambies en esta área, que cambies en esta otra, pero tú no quieres cambiar. Y entonces, a veces, Dios nos permite un ojo clínico para aprovechar oportunidades, que cuando pasa algo, dice, ¿te acordás que yo te había dicho, pero vos no querés escuchar? ¿Ves? Te enojas, te enojas. Esas cosas son parte de uno, forman parte de uno, que cuando yo les dije a ustedes, Dios nos dio los montes de oración para meternos en esta agua, miren, están en remojo, y el Espíritu Santo va ablandando su conciencia de obras muertas, muertas porque son cosas que hacemos, pero que no llevan fruto, pero estamos acostumbrados a vivir en ellas y Dios no las quiere, y es difícil para nosotros aceptar que tenemos maneras de vivir, formas de ser que Dios no las quiere, ¿por qué? Porque Él no las quiere, y más vale que lo sepamos antes, que lo sepamos antes a que nos quedemos y entonces cuando nos quedamos, nos salta al corazón diciendo, no, no puede ser, no puede ser. Usted sabe que los patos caminan así, ¿no? Y cuando corren, parece que van así. Ahora se sientan así a comer, y yo tengo, mire, una pata que tuvo diez patitos, y así que se imagina tan grandecito, así muy hermoso, pero dejan un olor. Bueno, hay una palabra obscena que nosotros usábamos cuando estábamos en el mundo, que es lo que hace el pato, pero nosotros la decíamos esa palabra. Y una vez conversando aquí con una hermana en la iglesia, hablaba esa palabra, ¿qué? Se mandó fulano de tal, ¿qué? Se mandó fulana de tal, y yo le dije, ¿qué? Te mandás vos todos los días, ¿por qué? Porque a Dios no le gustan esas palabras en tu forma de hablar. ¿Cómo? Y yo lo digo, no se daba cuenta que lo decía, forma parte. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que darnos cuenta de las cosas que hacemos que a Dios no le agrada que nosotros no sabemos que a Dios no le agrada? Tenemos que ponernos en remojo con total sinceridad sumergirnos en la presencia para decirle, Señor, por favor, ayúdame para yo sacar de mis costumbres, de mi vana manera de vivir, la cual recibí de mis padres, una vana manera. Se me acostumbró, me crié así. La otra vez vino el hermano este que es barudo. ¿Qué te pasa que no venís, Daniel? Bueno, que no puedo venir porque, usted sabe cómo soy yo. Vete a cargar camiones, vete a bajar camiones, termina acostado, estoy cansado. Y la mujer no me anima para venir y no me empujo o no vengo. Y ahora, ché, pastor, lo sé que tengo un problema grande, yo. Un problema que tengo que le estaban tocando la cola y también en la escuela. Y yo hice la denuncia y no, 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 vamos a los tribunales nomás. La jueza de la galera yo le dije, no, no, que ustedes son los que hacen esa ley, que el nene con el nene y la nena con la nena. Dice, para mí no, 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 para mí no va, son todos unos mangas de general, ustedes que hacen esa ley. Lo sacaron para afuera. Dice, ah, se enojan conmigo porque digo la verdad, porque le canto a las 40. Y salió la mujer, la fiscal, y dice, no sea tan bruto. Oiga, pastor, dice, usted cree que sos bruto. Le digo, sí, sos bruto. Le dije, sos bruto, pero sos sincero, hacele ver la diferencia. No, sos bruto, porque no se lee ni escribí, nunca fui a la escuela. Dice, pero se me dio cuenta lo que es blanco y negro. No, no, a mi nene no me lo van a manosear. No, 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 ni usted, ni nadie, nada, ninguna ley, nada, nada, nada. Nosotros nos criamos con la Biblia y la palabra de Dios. Y así le habla. Y usted lo ve y parece que está enojado. Y sin embargo, es su forma de ser. No todo lo que se ve es, no todo lo que se escucha es. Hay que prestar atención. Él se crió así, pero no tiene cosas malas. Es malo para los ojos de uno, para los oídos de otro, pero hay que saber oír, porque Jesús dijo, mirad como oís. Amados, acordaos de la mujer del otro. ¿Por qué dice acordaos? Miró para atrás. Bueno, empiece a meditar ahí. ¿Por qué miró para atrás? Estaba la salvación adelante de ella. Atrás estaba la condenación. Adelante tenía una vida nueva. Atrás estaba el pecado y la maldad. ¿Qué había atrás? Para mirar atrás. Yo me acuerdo con mi hermano que se fue con sus tres niñas. Yo tengo que hacerlo reaccionar de alguna manera y voy a tener que ser duro nomás con él. Le digo, ¿qué hacías tú cuando no conocías al Señor? Eras milico y hasta andabas con homosexuales y con brujos. Bueno, ¿y qué cosas hacías tú cuando estabas con ellos? ¿Eh? De toda esa bajeza, esa pudrición, esa vergüenza, ¿no te sacó el Señor para ser su hijo? ¿Eh? ¿Qué hace un hombre cuando estás con otro hombre? No da vergüenza recordar esas cosas y las hacías delante del Señor y de ahí te perdonó y te puso un nombre nuevo. He limpiado tu pecado y he puesto una mitra limpia en tu cabeza y eso lo menosprecias. Párate en los caminos y mira de dónde te sacó el Señor para que no menosprecies sus caminos y todos nosotros somos llamados a meditar de dónde nos sacó el Señor antes de venir a la iglesia porque llega un momento que venir a la iglesia se nos hace a nosotros pesados. Se nos hace pesados estar escuchando palabras de vida, palabras de amor, palabras de consuelo, palabras que nos ende, interesa el bocho, la cabeza, el corazón y eso para nosotros es pesado. ¿Qué queremos acaso? Volver al fango, volver al lodo, volver a las malas palabras, volver a la bajeza, la inmundicia, a una vida sin paz, a una vida de loco, de andar corriendo sin saber qué es lo que busco, qué es lo que quiero. ¿No se acuerdan de la vida de dónde nos sacó a nosotros el Señor? que si no tenés plata vos no sos feliz. ¿De dónde nos sacó el Señor a nosotros? Nuestros padres, a las patadas, a los piñazos, a los trompadas, a los engaños, a las maldades y no valoraremos el camino de santidad porque es camino de santidad y vamos solos. A veces estamos absolutamente solos porque aunque usted tenga a veces gente creyente en su casa le condenan si usted ama de verdad la verdad. O sea que toma esto en serio. Ellos van pero como en broma. Vienen a la iglesia pero también se permiten mirar para el mundo y amar al mundo y vivir y atesorar cosas del mundo pero cuando usted aprende el camino del evangelio de verdad usted va en un camino angosto. Usted va solo con una túnica blanca de lino fino limpio y replandeciente no lleva nada las manos las lleva alabando a Dios y no lleva más nada más nada a la iglesia. Entonces usted se empieza a sentir solo y se empieza a sentir sola. Ahora usted va a mirar para atrás donde viene la destrucción ese es el gran problema porque él dijo acordaos de la mujer del hombre. Cuando él miró para adelante la salvación Dios le dijo suban al monte al refugio a la montaña al refugio que es Cristo la roca que es más alta que yo Dios les invitó también a que se olviden de la ciudad de donde salieron porque en el rescate había intrínsecamente el deseo de salvarlos en el deseo de sacarlos de Sodoma había también el deseo de perdonarlos está escuchando cuando Dios te saca de tu pasado está dispuesto a perdonar tu pasado pero tú te tienes que desprender del pasado despréndase del pasado deje su familia que no quiera al Señor y pídale al Señor que le prospere que le bendiga para que ellos se admiren de usted ellos van a creer tal vez dentro de unos años venir a verle a usted y decir a ver que miserable que estás ahora a ver que miseria que tenés con la cabeza loca esa que te lavaron en la iglesia y cuando lo ven usted está bendecido está próspero está en paz y fluye alegría de su corazón sus hijos están comidos calzados vestidos están limpios y usted tiene alegría tiene gozo les habla con amor los abraza y ellos quedan paralizados porque ellos de lo que usted tiene no tienen nada y muchas veces están pensando en su mente maquinando que usted va a ir para atrás y no para adelante pero el que está con usted nunca le deja ir para atrás porque él le pone la mano atrás y le va llevando por el camino ¿está escuchando? acordarse de la mujer de Lot es saber que Dios nos llama a una gran oportunidad pero corte con el pasado déjelo ir deje ir la gente que le odia que le maldice la gente que no le ama deje la gente que le hizo daño en el liceo en la escuela en el estudio en el trabajo déjelo ya este año que se fue se fue los que le hicieron daño los que no le apoyaron los que podían haberle hecho bien y no le hicieron déjelos dígale Señor porra de mi mente para que no me dañe sácalos de mi mente si los encuentro que ellos van a estar medio intimidados a ver si yo los trato mal o algo que yo los trate como que hace mucho que no lo veo y que ni me acuerdo de lo que me hicieron mal ¿cómo andas? ¿cómo te vas tanto tiempo? y quedan medio diciendo ay ¿no se acuerda de nada? ¿tiene amnesia? si yo tengo amnesia ¿cómo andas tanto tiempo? ¿cómo te ha ido? y la persona queda sorprendida que usted no guarda rencor pídale al Señor que le borre de la mente los que le han ofendido y las ofensas que le han hecho no vivas hoy con el ayer no puedes te amarga te frena y no te permite encontrar a Dios no te permite tener comunión con Él ¿sabe lo que significa eso? ¿sabe lo que significa? no se distraigan solamente y observe bien lo que le voy a decir no se distraigan escuchen bien es una pérdida de tiempo y el tiempo es oro hoy en día usted está perdiendo el tiempo en el pasado en que me dijeron que me hicieron como me maltrataron le frena el presente y el diablo le está robando el tiempo que le pertenece a Dios lo que usted podía haber hecho para Dios lo que usted podía haber hecho para Dios ¿cuántas muchachas hermosas pasaron por la iglesia que ya podrían estar siendo maestras siervas de Dios en la iglesia pero se dejan robar el tiempo porque miran para afuera miran para atrás o miran demasiado hacia adentro y no pueden Dios utilizar sus corazones porque están atados ¿qué ganas? ¿nada? ¿no ganan nada? ¿nada? ¿sabe lo que es nada? busque abra abra el paquete y usted va a encontrar ahí un paquete grande que dice aquí está la nada ábralo ¿qué tiene? nada nada es eso vacío ¿qué ganaste? nada solamente se te fue el tiempo haciendo ¿qué? nada ¿qué ganaste? nada y pudiendo haber hecho para Dios cosas que están escritas en el cielo que están anotadas en el cielo el cantar el servir el ayunar el orar el dar el ministrar el hacer todo está anotado alguien tiene tremendas listas y otros tienen una lista chiquitita o una lista vacía ¿por qué? porque han pasado por la casa de Dios y se han entretenido en el pasado en el presente en sí mismos ¿cómo me afecta? que me dicen que no me dicen que piensan de mí que no piensan de mí lo que me hicieron lo que dejaron de hacerme y el diablo juega un papel terrible trancando el interior ¿por qué la mujer de Lot miró para atrás? porque su interior estaba lleno de lo que había allá atrás lo dice la escritura cuando dice donde está tu corazón está tu tesoro y ahí va a ir tu alma y tu espíritu y ahí te vas a condenar ¿dónde está la mujer de Lot hoy en día? en el reino de los cielos no está en el infierno como Judas lamentándose y gritando en el fuego ¿por qué miraste para atrás? ¿por qué miraste para atrás? ¿por qué miraste para atrás? amaste la destrucción amaste la condenación amaste el barro el fango el lodo donde Dios te sacó porque tu corazón estaba allá ¿están entendiendo? mirar para atrás no es solamente hacer así no usted va a donde está su alma y su espíritu porque hay hombres que tienen una amante entre comillas sustituyó el amor de su mujer por una amante ¿qué significa eso? otra mujer pero otra mujer que no que no vive con ella pero se ve con ella ¿y qué hacen? se aman se quieren se besan y cometen lo que se llama adulterio y terminan en la fornicación y van rumbo a la condenación escuchen eso todos los que hacen esas cosas están en ese camino aunque tengan mil dolor de cabeza en su casa Dios no le llamó a ser infiel Dios dice pero es necesario que los hijos de Dios sean hallados sean hallados fiel en todo dice la escritura fiel incluso para amar hay que ser fiel porque yo puedo amar a una persona pero ser fiel con mi esposa y decir yo te amo hermana yo te amo hermano pero yo tengo mis límites yo conozco lo que es la carne y tengo que poner límites y a veces se corren riesgos ¿no es cierto? que alguien te vea demasiado conversado con una persona y piensan ah ¿qué pasa ahí? no pasa nada ¿qué pasa en tu corazón? que no has entendido lo que es amar entrañablemente ¿cómo dice el Señor? que nos amemos ¿y qué es amarse entrañablemente? ninguno de ustedes ama entrañablemente a su pastor pero deberíamos amarnos unos a otros entrañablemente ¿de qué es amarse entrañablemente? ¿qué es amarse entrañablemente? a ver ¿qué es amar entrañablemente? ¿qué es amar con corazón puro? ¿qué es? es haber sacado todas las cosas que tienen que ver con la carne y cuando la carne está ligada a los pensamientos y los pensamientos a la carne sacarlos como basura para afuera y dejar el amor de Cristo en el corazón ¿están entendiendo? ahora la mujer de Lot amaba entrañablemente Sodoma y Gomorra y por eso ahora están el fuego ardiendo ¿pero por qué? porque su corazón estaba allá ella no quería la salvación o no creía en la salvación ella no creía en la salvación yo quiero yo quiero antes prepararles algo presentarles algo hay un doctor que le hicieron una entrevista y ese doctor es este es cubano y él está hablando sobre él quiere explicar sobre un escritor un escritor ese ponlo así en la pantalla por favor y él quiere explicar él cuenta cómo un escritor explicó la existencia de Dios pero con el diálogo de dos mellizos en la panza de la madre de los mellizos de los mellizos